Mi país Me quedo en ti España, mi país, supongo que es casualidad Aunque lo cierto es que nací para crear incomodidad Escribí en cautividad bajo las luces de neón Y no vi intenciones nobles, corazones son de roble Nada se le consiente al que nada contracorriente Y así es, como serpientes entre tus pies Mirando atento hasta mi patria, agria, milenaria Conocer su historia a fondo es tarea necesaria Por eso hablar con ancianos me ayuda a reflexionar Sobre esos años oscuros, época dictatorial Hoy las cosas han cambiado, y eso de que me sirve Me roba un año el estado y luego dice que soy libre Es la actitud más típica, hipocresía política Violencia doméstica, que la mujer mastica con dolor El olor de estas calles que me mantiene atento En las que vuestros hijos caen sobre el cemento En las que no hay aliento Para jóvenes que solo soportan órdenes En trabajos basura, con contratos basura España, tierra pura España, tierra de sol pero difusa y oscura Mi país, tierra donde yo nací Mi país, está pintado en mí Mi país, por eso sigo aquí Bajo tu cielo azul, sobre tu suelo gris Mi país, aquí nací Mi país, aquí crecí Mi país, aquí soñé y viví Te siento así, me quedo en ti España, esta es mi España De goles, toros y santos De bares, playas y mantos De peinetas, flamenco y cantos Del oro para unos cuantos quienes son Yo poeta con el don De dejar la verdad en cada renglón Y mi nación, que me crece Su población a ritmo histérico Como códigos numéricos No hay méritos, no hay héroes, no hay estrellas Solo hay muchachos que ven bombas y juegan con ellas La España del PP La del Olén La que quedamos y tomamos un café La tierra de la fe Aquí fue donde me crié Donde vi la vida Donde tuve suerte de tener una familia unida Y dime que sucede en esta España De la araña de poderes, de duros amaneceres De inmigrados sin papeles De curas, policías que prohíben placeres Mi país, tú de donde eres Mi país, al suroeste de Europa Aquí donde está mi tropa La que alimentó mi boca y me dio ropa Mi país, testigo de mi luz y mi melancolía Testigo de los actos de mi día a día Mi país, tierra donde yo nací Mi país, se ha pintado en mí Mi país, eso sigo aquí Bajo tu cielo azul, sobre tu suelo útil Mi país, así nací Mi país, así crecí Mi país, así soñé y viví Siento así, me quedo en ti La inocencia de la infancia El sueño de la adolescencia en ti Mi cárcel y mi paraíso Mi principio y fin España, ahí estuviste cuando vencí Cuando perdí Solo tuviste los pasos que di España, llena de tradición y magia De penas y hazañas De duende y de gracia España, escenario de una falsa democracia Decorado de esas fotos que repaso con nostalgia Esos días de rosas, esas noches peligrosas Esas mujeres hermosas como grandes diosas Esa sangre en las baldosas Donde el terror secuestra y sin más opción Todo un pueblo se manifiesta Son eternas fiestas, sagradas siestas Bajo un sol de justicia muchas veces injusticias muestras Mi país, mira como prospera Mientras protege su cartera y espera España, siempre lo harás todo a tu modo Orgulloso de nacer en este lugar del globo Por eso te canto y te lloro Y en la distancia te añoro Sabes que te adoro España A pesar de todo Mi país Mi país, mi país, mi país, mi país Mi país, mi país, mi país, mi país ¿Qué es lo que más o algo? Está en mi país ¿Qué es lo que más o algo? Mi país, mi país, mi país Si, mí, mi país, mi país Si, se relaja Pero, por eso Si, i tinta Gracias por ver el video.